Desde hace dos décadas sortean aquí las limitaciones de recursos que en no pocas ocasiones le permiten mantener la principal línea productiva de esta fábrica. Hacemos cardocini, dulce de frutabomba, se fríe boniato, se hacen otras cosas. Buscamos la variante de la chicharrita de plátano burro, que tiene mucha aceptación en la población, también el boniato frito, con mayor la aceptación, que puedo decir así que la papa. Nunca ha faltado lo que es el envase de nylon ni nada, eso nunca ha faltado, todo se ha mantenido ahí. Jornadas intensas que pueden iniciar desde horas de la madrugada y hasta la tarde noche generan producciones superior incluso a una tonelada en grandes cosechas. 15 trabajadores directos a este quehacer desde hace cuatro meses conforman aquí la modalidad de colectivo laboral. Hace una tonelada son unos cuantos, son 143 bolsas de 14 paquetes de 500 gramos. Es algo que se ve así a lo ligero, pero hay que trabajar duro para llegar a la tonelada. Aquí no hay horario, es hasta la hora que sea. Están conformados como un colectivo laboral, ¿cómo les ha ido? Y bien, después que estamos como colectivo laboral nos va muy bien. Están entre los 15 mil, los 20 mil pesos, los directos a la producción. Los indirectos también están por encima de su salario, con mil, mil 500 pesos por encima de su salario, que esos son los no directos a la producción. Ahí me refiero a los custodios, cocineros, auxilios de limpieza. Quiere decir que esto es un engranaje, todos somos engranaje. Ha habido custodios que han llegado hasta los 8 mil pesos, porque terminan su guardia y si hay que estibar, ellos vienen a estibar. El encadenamiento con la empresa agropecuaria Orquita le ha favorecido en el ahorro de unos 400 litros de aceite en media tonelada durante el procesamiento de estas producciones. El aceite vegetal de girasol y de soya, que nosotros lo mezclamos a un 30% y nos ha dado resultado. ¿Procesado aquí? Procesado aquí. Cada una hora hay que echarle 100 litros de aceite. Y con esa mezcla que se ha hecho, dejamos de echarle alrededor de 4 horas. A las 4, a las 6 de 4 horas, nosotros es que rellenamos el fogón. Pide si lo podemos, es un aceite bastante pesado. Y en ese empeño de mantener activa la fábrica para no detener sus entregas, este colectivo, desde producciones a pequeña escala, sostiene uno de los aportes alimentarios que distinguen esta zona del municipio cienfueguero de Abreus. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!